Bienvenidos al podcast de la prensa, el podcast sin nombre, donde les traemos las ocurrencias políticas de la semana. Yo soy Juan Molina. Dalia, hola. Sí, exacto. Y esta vez, bueno, vamos a empezar con el canal. La semana pasada, ¿qué semana pasada? Hace un par de días, el Consejo de Gabinete aprobó la designación de nuevos directivos de la Autoridad del Canal de Panamá. No son directivos todavía. Falta que pasen a la Asamblea para que los ratifiquen. Como si aceptaron la nominación, por así decirlo. Se trata de tres personas. Son Isabel Senmalo, canciller y vice, tal vez han escuchado de ella. Jorge González, que es el actual ministro de presidencia. Y Emanuel González Revilla, que es el embajador de Panamá en Washington. Entonces, ustedes habrán notado, tal vez que los tres son parte del gabinete actual de... Dos son parte del gabinete y uno es parte como del servicio exterior. Exacto, pero están en el círculo cero de Varela. Y eso es algo que mucha gente le ha molestado porque se siente como que no transfiere el poder a lo siguiente. ¿Me explico? Sí, entiendo. Es como... O sea, para echar un poquito para atrás cómo funciona el proceso es que, bueno, el presidente tiene la potestad, tiene el derecho constitucional, la obligación constitucional, más bien, de hacer estos nombramientos, así como nombramientos de juntas directivas de otras muchas entidades. Hace como estos nombramientos para la junta directiva del canal y es porque se están venciendo el plazo de directivos de ahora. O sea, hay gente que va a estar entrando y como que eso va rotando y la razón por la cual se hace escalonado de gobierno a gobierno en teoría es para que ningún partido o ninguna esfera política o ninguna cúpula tenga más o menos representación, sino que eso se vaya como rotando constantemente. Entonces, el paso que sigue es que esos nombramientos se presenten como oficialmente a la Asamblea Nacional, después llega a la comisión de credenciales, que son los que hacen como si se estuviera discutiendo el proyecto de ley en primer debate. Les hacen como una entrevista a cada candidato y si la comisión de credenciales lo aprueba en mayoría, pasa al pleno de la Asamblea, donde el pleno de la Asamblea después vota y eventualmente se ratifica o no se ratifican los nombramientos. Como decías, hay como este, o sea, esta idea de que, bueno, pero entonces estás nombrando a dos personas de tu gabinete, el gabinete son todos los ministros, el consejo de gabinete es presidido por el presidente. Isabel de San Malo, ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta, Jorge González, ministro de la presidencia, ex secretario de metas del gobierno, o sea, como que lleva años en el círculo cero de Varela y después Emanuel González Revilla, podrías argumentar que es el embajador más importante que tiene, o sea, es el servidor público en el exterior más importante que tiene Panamá, que definitivamente es una persona que está en constante comunicación con el presidente Varela o por lo menos con Isabel de San Malo, al menos. Sí, exacto. Entonces todo esto se traduce a, se ve, en el peor de los casos se puede ver como una falta de visión o la poca voluntad de ceder el poder. Ceder el poder o de no tener, como de politizar sin escrúpulos la junta directiva del canal de Panamá. Y si es verdad, cuando echas para atrás, estas designaciones siempre, o sea, suena un poco triste, pero siempre son así. De una u otra medida, los presidentes aprovechan esa obligación constitucional de nombrar a personas allegadas a ellos, a personas que se alineen con, no siempre son miembros de su partido, pero son personas que se alinean como a su movimiento o a su partido. Muy rara vez salen de la burbuja del partido del cual está en el poder en ese momento. También está la queja como que no es solo la burbuja del partido, sino la burbuja como social. O sea, a quién es, qué grupo social y qué grupo económico están representando. Cómo se parece el perfil de estos nombramientos al perfil de otras personas que ya están en la junta directiva del canal. Es más, es más de lo mismo, es más gente que se mueve en los mismos círculos económicos, empresariales, sociales. O sea, hay representación, hay representatividad del resto de la población en la junta directiva del canal. Sé que hoy en un evento, uno de los candidatos a presidente decía cómo es posible que tenemos la exclusa más grande del canal, está en Colón y no hay ningún colonense en la junta directiva del canal. Ese tipo de cosas. O sea, cómo el canal es de todos, pero quién está en las entrañas de cómo funciona y cómo se administra la ACP. O sea, esa es la pregunta. Entonces, también está como todo el tema de politiquería y politiquería político de si esto se va a ratificar. O sea, hay ambiente, como decía Cheyo. Digo, considerando todos los pasos que tiene que ser y considerando todas las quejas, Zulay salió en estos días quejándose de esta designación. Y eso ya, digo, obviamente es muy vocal y tiene alguna especie de pool dentro de la asamblea. Digo, ella está en la comisión de credenciales. Exacto. Entonces, yo lo veo difícil, la verdad, que esto pase. No solamente más que por el hecho de que son parte del gobierno de Varela, sino porque los otros partidos y la verdad es que el pueblo canameño está tan asqueado a estas alturas de Varela y de cualquier cosa que se relacione a Varela. Sí, la verdad es que no tienen la gobernabilidad. O sea, hoy por hoy si lo pones así, no hay una... no tiene los votos en la asamblea que necesita para hacer las ratificaciones y las decisiones que quiere hacer. Y la excusa de esto, o sea, a mí, mi escenario ideal, bueno, ya Varela hizo sus nombramientos, ya primer paso constitucional hecho, segundo paso, ojalá la asamblea se tome en serio los nombramientos. Haga su trabajo. Su trabajo no es lo que decía el presidente de la comisión de credenciales, el diputado Chello Gálvez, sobre los nombramientos de los magistrados que también están pendientes, que también hizo Varela, que también fueron cuestionados. No hay ambiente para ratificarlos. Nadie te está pidiendo que los ratifiques. Están pidiendo que hagas tu trabajo. Están pidiendo que te reúnas, que hables al respecto, que se discuta, porque para eso están los legisladores, para debatir. Exacto, pero considerando lo subjetivo que se maneja la asamblea, es un poquito como difícil pensar que esto va a salir de la misma forma en la que entró. ¿Me explico? Claro, entonces habría que ver... es... o sea, llama la atención y es un tema importante que si estos nombramientos no son ratificados por la asamblea, le quedarían a la persona que entre en mayo y a la persona que entre en mayo. Entonces no le quedan solo... no son solo estos tres puestos en la junta directiva, sino que también nombras a ministro del canal. Entonces ya son cuatro personas en la junta directiva. No sé cuántos espacios, cuántos plazos se van a vencer en el próximo quinquenio que le toquen también presentar. Entonces, ¿a quién estás eligiendo en mayo y quién es la persona que va a tener el poder? Exacto. No es el poder, el derecho constitucional de nombrar a todas estas personas si esto no se ratifica. Entonces... Mi miedo con eso sería que por el acelere y por lo politizada que ha estado todas estas elecciones, que sea como... que se repita de la misma forma, ¿no? Que sea igual gente del círculo cero y que sea igual gente... caras que hemos visto ya y todo ese tipo de cosas. Claro. Sí. Entiendo. Sí, o sea, y también te corres el riesgo de que, bueno, tu asamblea que está en mayoría oposición, la oposición está suponiendo que ellos van a ganar en mayo, entonces ellos no te van a ratificar esto para ellos quedarse con... No van a colaborar. Para ellos quedarse con los nombramientos después del primero de julio cuando tomen posesión. Entonces, como que todo ese tema habrá que ver, hay que... lo importante es estar consciente, como investigar quiénes son estas personas, porque al final es el activo más importante de Panamá, mueve la economía, todo el mundo siempre que hay un problema, ay, pero la plata que produce el canal, o ah, pero el canal es el orgullo y al final es esta gente, o sea, hay gente detrás que está tomando decisiones y me parece que es importante, primero, no politizarlo, sería lo ideal, y segundo, como ponerles caras a las personas que están tomando estas decisiones, que tristemente no son, o sea, no llegan a ser nunca imparciales, o sea, ojalá no tuviéramos que ponerles caras. Exacto. Entonces, ojalá pudiera cerrar los ojos y decir como que está en manos de estas personas, confío plenamente, pero... Está, pero no se puede. No se puede por el ambiente político que hay, entonces esos cuestionamientos me parece muy importantes. Interesantemente no estoy tan en desacuerdo como por lo menos en malo, porque me parece una persona muy, muy, muy capaz. Muy capaz y muy preparada. Es que es eso, como que hoy le preguntamos a los candidatos a presidente y ellos, sus comentarios no eran personales. Dicen, yo no voy a hacer una evaluación personal del currículum o del no currículum o de las aptitudes o no aptitudes de estas personas. No viene al caso. Viene al caso la cercanía al presidente, la falta, o sea, lo que parece una falta de imparcialidad. Y transparencia también. Que se está politizando el proceso. Esos fueron como los comentarios claves que hubo más que, esta persona no me parece que no está preparada o que sí está preparada. Sí, yo también destaco ahí a Isabel de San Malo, me parece que es una mujer extremadamente preparada, como no es difícil imaginarse, en la junta directiva no hay muchas mujeres. O sea, no hay, no es equitativo en cuanto a la población del país en representación. La cantidad de veces que ella ha levantado a Varela. Sí, sí, o sea, ella ha hecho ese, como, ha jugado ese papel muchas veces. Así que habrá que ver como que cómo esto procede en la asamblea. Ya tenemos algo más que preguntarle a los diputados y exigirles. Cambiando de tema, esta semana los candidatos presidenciales firmaron otro acuerdo. Este se llama Aliados por la Niñez y Adolescencia. Le presentaron los compromisos que esta como organización, en realidad es como un compendio de organizaciones. Son 34 organizaciones de sociedad civil que trabajan temas de niñez y adolescencia y de las poblaciones más vulnerables del país en este grupo, para ayudarle, para darle las herramientas a los candidatos de cuáles deben ser sus prioridades en cuanto a política pública por estos temas. Les presentaron... Son parte del desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible que ha puesto la UNICEF. Exacto. Y, bueno, más que nada los cinco compromisos principales eran... Fueron, o sea, son. Los firmaron todos los candidatos. Ajá. Fueron, estaban ahí todos los candidatos menos. José Blandón, que mandó a su vicepresidenta Nilda Quijano. Y Saúl Méndez, que mandó a Maribel Gordón. Entonces, los cinco compromisos son salud integral, educación de calidad, menos pobreza, crecer sin violencia y leyes que garanticen sus derechos. Entonces, el formato del evento estuvo muy bueno. Tenían niños que son como... Yo, cada niño, decían como el perfil del niño. Yo estaba más como asombrada de todo lo que este niño había hecho a sus 10 años. O sea, era una cosa increíble. Y se notaba en la cara. Fue una de las pocas veces que he logrado... O sea, que vi como a todos los candidatos verdaderamente, primero, relajados. Porque siento que es un tema que... O sea, ellos no se pueden oponer. No, por supuesto que no. No se pueden oponer a firmar un par de compromisos que van a ayudar a la niñez y la adolescencia. Y digo, Nito lleva todo este tiempo hablando de educación. De educación. Y su vicepresidente también. Eso. Y después, primero los vi relajados. Y segundo, los vi como verdaderamente asombrados de los niños que tenían enfrente. Entonces, mi corazoncito quiere pensar que los inspiró un poquito. O sea, sí vi como en ciertas declaraciones y ciertas cosas que decían como... Estoy muy feliz de estar aquí. Como que lo que acabo de ver me ayuda de verdad. No solo en el texto que me están presentando, sino en la manera en la que estos niños me presentaron y me plantearon los problemas. Es un tema muy importante de la niñez y la adolescencia. Y siento que este grupo de sociedad civil ha logrado como ponerlo en contexto. Por ejemplo, un gran porcentaje de la población. La población de Paraná es aproximadamente 4.2 millones. Y 1.3 son niños y adolescentes. Entonces, lo que decía, creo que fue el candidato del cambio democrático, Rómulo Rux. Decía, es importante saber que estos niños no pueden votar. O sea, ellos no tienen voz y voto en quién va a ser su gobernante. Sin embargo, estamos gobernando para ellos. Y ese me parece que es como el final, el mensaje. O sea, responsabilidad de ellos. Una de las niñas que habló dijo... Es un insight muy profundo viniendo de Rómulo, ¿verdad? Sí, me gustó. O sea, y fue algo así como... Me pareció valioso. Y una de las niñas dijo que al firmar este compromiso no importaba quién ganaba. Porque al final, todos están comprometiendo a eso. Entonces, todos, del lugar donde sea que queden... Ella lo dijo, solo va a ganar uno. Y del lugar donde sea que queden dentro de la sociedad. Sea llorando en su casa porque perdieron. O en la cúpula de su partido porque son presidentes del partido. O donde sea, van a tener... O sea, este compromiso se mantiene. Este compromiso sigue vigente. Entonces, eso me pareció bastante valioso. Todos dieron como su opinión... Al respecto. Y todos, la verdad, tenían como esta actitud muy positiva hacia lo que acababan de firmar. Y bueno, como todo, no se puede pecar de inocencia política. De que porque lo firmas lo vas a hacer. Sí, exacto. Habrá que ver... La triste realidad del hecho es que por más que esto es un momento esperanzador. Y como que bonito de honestidad y de interés dentro de la carrera política. Que ha sido definida por tanto... Como casi que paranoia, a mi parecer. Es como que... Esa paranoia no se va. Sí, no. Y bueno, que firman el pacto. Y habrá que ver qué tantas de estos aspectos incluyen en su plan o en su compromiso de gobierno. Y más allá, cuántos ejecutan. Entonces, hay como... Siento que para la sociedad y bueno, que sea un grupo de organizaciones tan grande que son los que están detrás de esto. Crea como un grupo grande de personas que van a estar buscando que les rindan cuentas. Y buscando que cumplan las metas a corto y largo plazo que van a llevar a que todas estas cosas se desarrollen. O sea, te digo, aunque obviamente no hay tal cosa como un sistema de rendición de cuentas para este tipo de acuerdos. Claro, pero de... No sé si rendición de cuentas es la palabra, pero como de exigencia. Yo diría que hay rendición de cuentas. En realidad sí hay rendición de cuentas, pero no es una rendición de cuentas establecida en ninguna institución gubernamental. Es una rendición de cuentas social. Claro. Entonces, lo que los mantiene en check es cómo la gente va a pensar de ellos y lo que la gente va a decir. Y muchos de estos planteamientos no son solo como que... Ah, hay que garantizar a todos los niños una salud integral. No, te dicen. Para el tercer mes de gobierno tienes que haber hecho esto. Para el sexto mes de gobierno tienes que haber presentado tal. Entonces, con todos esos pasos es donde puedes empezar a ver. Oye, ya faltaste el tercer mes. Ya el checkpoint del sexto mes no lo cumpliste. No me vas a cumplir esto. Y así irse. Entonces, me parece que es otra cosa interesante de la cual no se puede confiar ciegamente. Pero es un paso importante, me parece, en el proceso electoral. Y me parecen valiosas estas como movimientos de sociedad civil. Pero eso fue todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Nuestros... Handles están aquí abajo. Y nos pueden escribir y opinar y compartir. O sea, decirnos que quieren que hablemos, ese tipo de cosas. O si no quieren que hablemos de ciertas cosas, también. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.